El día de hoy, 13 de agosto, se conmemora el natalicio de los comandantes Tomás Borges, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y Fidel Castro, líder de la Revolución cubana. Como todos los años, hoy todos los nicaragüenses celebramos dos aniversarios natales, Fidel, comandante Luz de Nuestra América y Tomás, nuestro fundador. El comandante Borges, durante los años cuentos de la dictadura somocista, estuvo preso un sinnúmero de veces. Además, fue sometido a torturas y nunca delató a sus compañeros, ni brindó información que perjudicara a la causa sandinista. Su firmeza lo caracterizaba, pero su alma nunca dejó la nobleza que demostró tiempo después, cuando se vengó perdonando la vida del hombre que lo había torturado en la cárcel. El que no es solidario no es revolucionario. El sandinista debe ser buen amigo, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano, patriota, enemigo de los enemigos de la patria y partidario de la generosidad, de la entrega y de los pobres de este país. Asimismo, la primera revolución socialista del continente americano fue guiada por Fidel, comandante en jefe de la revolución y estratega de las batallas de la Sierra Maestra y de la defensa constante ante más de 60 años de bloqueo económico criminal, al que desde julio del 2021 se ha agregado la guerra mediática, intentando repetir el modelo de golpe suave que se ha ensayado en contra de Venezuela y Nicaragua. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La tercera de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. En conmemoración a estas actividades que con orgullo conmemoramos, estarán desarrollando distintas actividades en honor a los fundadores y padres de la revolución.